Yo soy el punto cubano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma Al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre le llevo el guajirón, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería, inspiro a los probadores Cantantes y bailadores, gozan con el zapateón Y si olvidan de morfeos para tributar mi honores Para tributar mi honores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Acérqueselo ahí, que así son los botecas en Cuba, compay Hasta que salga el sol Cueno Lo 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 Ahora me encuentro en La Habana, el trion que estás y he gustado De cha-cha-cha disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana Aquí como en La Habana, mi música fraternal, viene del cañaveral Representando al bambí, a la tierra de Martín, y a la enseña nacional, y a la enseña nacional Por eso canto a las flores y a la mañana que os miran, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores